Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que no es secreto para nadie que Carlos Vives y Shakir están unidos por el amor a la música y por su Colombia natal. Pero entre ellos hay algo quizás más fuerte y es el lazo de la amistad. Estos talentosos cantantes que años atrás colaboraron en el éxito La Bicicleta en 2016 son grandes amigos que se guardan un gran cariño, respeto y admiración mutua. Por ello no ha sido de extrañar que en medio del homenaje que el intérprete ha recibido por su legado en los Latin American Music Awards, Shakir haya querido dedicarle un sentido mensaje. Carlos, eres el poeta que hace sus versos con La Tierra Mía, un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Escribió el intérprete de monotonía al inicio de una publicación en Instagram, la cual acompañó de un video con una recopilación de momentos juntos, incluido por supuesto aquellos en los que convivieron por su éxito de 2016. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos, continuó Shakira en su mensaje. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser, agregó. Tú le has llevado a niños, ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar, expresó la colombiana. Sus palabras no pudieron ser más atinadas, pues Vives es dueño de una extensa carrera en la que se ha encargado de promover el ritmo vallenato en todo el mundo. El gran cariño de Carlos a Shakira, en medio de una dura situación que vivió la cantante por su separación con Gerald Piqué, siempre contó con el apoyo de Vives. Si bien él siempre fue respetuoso a la hora de opinar sobre este tema personal, sí admitió tener comunicación con ella. Uno siempre quiere desearle lo mejor a todos, tengo una amistad con Shakira de muchos años, contaba Carlos en un encuentro con la prensa hace unos meses. ¡Gracias!